Yo soy Roberto Guerra Echeverría, de Cuba, de Santiago de Cuba. El estilo que realizo está dentro del arte naif, es un arte que refleja las características o las características del campo cubano específicamente. En Cuba es un movimiento muy fuerte, hay incluso grupos y comunidades reconocidas en el país, sobre todo en el oriente de Cuba, específicamente en el oriente de Cuba. Gracias por ver el video.